A ver, comencemos con la conferencia de prensa. Primera pregunta. Super Vivian, ¿qué sabes del centro de alto rendimiento del volei? Bueno, lo que yo sé es que ya se está construyendo. Vamos a ver si se termina antes que comience el mundial. Siguiente pregunta. ¿Tienes enamorado Super Vivian? Kety. ¿Cuál Kety? ¿Qué te importa? Siguiente pregunta. ¿Crees adecuado el trato que les da doña Bárbara a todas ustedes? Doña Bárbara nos ha enseñado un camino, por el cual todas estamos agradecidas. Y de verdad lo digo, su grito nos hace muy bien. Espero que nunca cambie. Siguiente pregunta. Se ha dicho por ahí que tú podrías ser el símbolo del mundial 2011. ¿Qué sabes de eso? No, de verdad no sé nada. Eso tiene que ver con los dirigentes, no yo. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué usas unos lentes grandazos en tus viajes de gira escondiendo esos bellos ojitos soñadores? Ay, chico, ¿cuándo no tú? No aprendes, ¿no? Siguiente pregunta. Súper Vivian, ¿cómo va la construcción del Coliseo Vivian Baella en la ciudad de Rioja? Me da cólera, porque hasta ahora nada. Pregúntale al director regional del IPD, Abraham Solís, por qué no se ejecuta. Eso ya está probadazo. Siguiente pregunta. Súper Vivian, ¿cómo vas a combatir la delincuencia en Lima este año? Buena pregunta. He ido al llamado de unos alcaldes que me han propuesto hacer rondas diarias... ¡Ey, chicos, ya llegó Larisa! Primero hemos empezado en los coros, y las cifras de delincuencia han bajado notablemente. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Se fueron todos porque ha llegado Larisa Rimmelke. ¿Qué qué? ¿Otra vez ha vuelto? Esa me las va a pagar. Pero... ¿Y ustedes? ¿Por qué no han ido? Nosotros somos fieles a ti, pues supervivian. Qué lindos, mis periodistas fieles a mí. Chicos, ¿ha venido con una mini? Ahora sí. Ahora sí me las va a pagar esas ropas ligeras y esos mañosazos. A ver, quiero que me digan por qué ustedes siempre están como perros hambrientos detrás de esa chica. ¡Ey, estás matando! ¡Salte! ¡Llegamos contigo! ¡Ya basta! Ustedes son unos exagerados, parecen unos lobos en vez de periodistas. Poco más y lamen el lente de la cámara. Esta chica... No es más importante que lo que pasa en nuestro país. Ya el mundial acabó, señores. Ya su reinado terminó, ¿no entienden? Ya se sacó todo y cumplió su promesa. Vayan a buscar otras noticias. Ya estamos hartos que esta chica les deje zombie y no se ocupen de otras cosas. Encima esta chica es de otro país. Como si aquí no hubieran chicas bonitas. Tanta información sobre ellas satura. ¿Qué tienen que decir a todo esto? ¡Sáquenla! ¡Lo queremos ver a la casa! ¡No tapen! ¡Ah, ya! ¡Así estamos! ¡Ok! ¡Permisito! Ahorita regreso por ti. Desde Rioja a San Martín salió una estrella con una habilidad. Al sacar, saltar y pegar que nos hace alegrar y sudar a su luna bandera nacional. Ella, ella es superviviente. Salva al planeta Tierra. Ella es la mejor con una... Ahora ahí se van a quedar hasta que aprendan a no ser tan arrastrados con esa chica. ¡Ey! ¡Regresa, Super Miriam! ¡Regresa, Super Miriam! Oye, contigo quiero hablar. ¿Qué quieres, niña? ¿No te da vergüenza estar así? Explícate bien, chiquita. ¿Sabes qué? En mi país no vas a venir a hacer de las tuyas y hacértela muy, muy... Mira, chiquilla. Tú de estas cosas no sabes. Así que no me molestes, por favor. En principio, ¿qué haces con el celular ahí? Porque para mí es más cómodo. ¿Qué excusita, no? Niña, ¿no tienes otra cosa que hacer? Ya pasó el mundial, ¿entiende? ¿Por qué no aprendes del Pulpo Paul que acabó el mundial y se retiró en la cima del éxito? Mira, el pulpito es el pulpito y yo soy yo, ¿ok? El que parecía pulpo era el conductor mexicano que te pasó encima. Mira, niña. Yo a ti no te tengo que dar explicaciones de mis actos. Ahora retírate que estoy ocupada. ¿Así? Muy bien, muy bien. Ahora iremos de paseo. ¡Ay! ¿A dónde me llevas? Bájame, 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 me las vas a apagar. ¡Ay! ¿A dónde me llevas? Bájame, bájame, me las vas a apagar. ¡Ay! Ahora está más cómoda. Aquí sí te puedes sacar todo lo que quieras. ¡Buen día, niña! ¡Chaocito! ¡Ey! ¡Regresa! ¡Regresa, por favor!